Desafortunadamente el día 11 de marzo a las 4 y 4 de la tarde fuimos víctimas de un atraco a mano armada. Dos personas en un vehículo motorizado, una de ellas entró al almacén, la otra se quedó en la moto y la persona que entró en el almacén amenazó a nuestras compañeras, también mi esposa. Desafortunadamente nos robaron 3 celulares, lo que se había hecho ese mismo día, una base que teníamos. El dinero en esto la verdad no importa, lo que nos importa es la tranquilidad y sentir que vamos a poder seguir trabajando en esta zona sin ningún inconveniente. La verdad no nos sentimos seguros porque no es la primera vez que nos pasa, es la segunda vez que nos pasa y aparte pues robo, por decirlo así, pero también tenemos el inconveniente que los habitantes de calle de un tiempo para cada unos años para acá en la floresta viven y entonces se roban las luces, se roban las extensiones, se roban las camisas y salen corriendo, se roban las cachuzas y salen corriendo. Es la verdad, muy tedioso el tema y no nos sentimos absolutamente para nada seguros.